qué tal amigo bienvenido lo que es un nuevo vídeo mi gente el día de hoy vamos a ver señores y señores así es vamos a ver lo que es el top goleador de ese año 2023 mi gente donde quien y nada menos que este señor que tenemos aquí de fondo está en el número 21 mi gente a nivel mundial así es con 32 goles mi gente se encuentra lo que es en el top 21 agustín ausmendi el goleador actualmente el motagua y figura del ciclón azul mi gente donde es desde el año desde este primer año mi gente con los otros del del ancho y suelpo mi gente lo contrató lo que es el motagua y fue un un fichaje estrella mi gente desde el primer momento señor jugaban porque nueve no estaba anotando al comienzo pero después se iba adaptando y ahora mi gente está en el top 21 a nivel mundial mi gente así es sin nada más miente ahorita vamos a ver contra quiénes y quiénes entre quiénes está mi gente lo que es este jugador agustín ausmendi del fútbol club votado a mi gente así que vamos a darle y ubicó aquí bueno mi gente aquí está lo que es la tabla de posiciones actualizadas mi gente hoy fecha 8 de diciembre mi gente del 2023 falta muy poco para que termine lo que es este año mi gente en la cual como podemos ver como podemos visualizar mi gente en esta imagen esta es una imagen de france fútbol mi gente esta vez en la página oficial de la fifa mi gente así es en el número uno podemos votar lo que es a herley alan mi gente que posiblemente se va a llevar lo que es de la la bota de oro de este año mi gente en el segundo lugar tenemos lo que es a harry que hay mi gente con 49 tantos actualmente estando en lo que es el bayern munich anteriormente en el tottenham cristiano ronaldo mi gente todavía a la edad que tiene cristiano rodando imagínate y en arabia saudita lleva 48 golmente muy cerquita de lo que es el primer lugar también está aquí en papel mi gente del psg después decir lo que es germán cano este es un jugador argentino mi gente en el top 5 que juega para fluminense de brasil mi gente así es después está en el número 6 dennis bow wanga este es de gabón juega los ángeles galaxy ok la liga de la mls después el número 7 está lo que es barba más varga este de hungría mi gente y juega lo que es el packs número 8 está en garja cola este de la república de irlanda con 39 tantos después en el número 9 está romelo lucasco mi gente con 37 tantos número 11 está cariño benzema mi gente que juega en bélgica en bélgica y actualmente lo que es en la roma que juega mi gente después si en el número 10 santiago jiménez mi gente este es del de méxico el que no le pudo anotar a honduras mi gente recuerden la figura de lo que es los mexicanos que no pudo anotar que los tenía así de mil más duradamente acuerdos este es bueno está el número 10 que juega para el feino con 37 tantos número 11 está cariño benzema mi gente que juega para árabe saudita mi gente con 36 tantos después está de manja y pilgiva el vieja es el de bosnia con 36 tantos hubo wiper con 35 tanto mi gente desde bélgica también mauro y carne y mi gente con 35 goles este ahorita está jugando en el tazará y correctamente de turquía argentino después está la la utaro martín de mi gente en el ínter con 35 tanto igual después y en maiko olunga este de kenia pueden tratar también copa muchos de catar más después está pedro este pedro creo que es el de brasil normal más poco 30 34 brasil siguiente flamenco del flamenco correcto después está mohamed salami gente con 33 tantos que actualmente están en el liverpool después está víctor osmen esto simén que lo ha estado buscando lo que es el el fútbol club de real madrid tiene 32 tanto mi gente actualmente están en el napoli después está en el valencia el ecuatoriano mi gente ecuatoriano para tan internacional y actualmente estaba en el fenerbahce ahora que está en el internacional de brasil vale y el número 21 mi gente top 21 está lo que es agustín ausmendi mi gente así es está guste 2 méndez mente y es argentino señores y señoras juega para actualmente el motabo mi gente anteriormente estaba jugando lo que es en el rancho en el torneo anterior y como ustedes pueden ver entre el rancho y el motabo mi gente tiene 32 goles miente así es 32 goles en este año 2023 mi gente donde actualmente ha anotado 16 goles con lo que es la camiseta la jersey ok oficial del motabo a mi gente podría incrementar lo que es este valor este esta cifra mi gente de 32 goles podría hacer 35 fácilmente porque todavía le toca lo que es el partido de vuelta en la semifinal de mi gente contra el maratón y los dos partidos de las finales si clasifican mi gente para la final así que un qué opinan aquí mi gente está como lo ven lo que es esto mi gente un jugador actualmente que juega en la liga hondureña mi gente en el top 21 a nivel mundial mi gente así es agustín ausmendi mi gente agustín ausmendi mi gente pues actualmente es el goleador de la liga nacional mi gente y figura así que ahorita vamos a ver mi gente el último gol que anotó por parte de lo que es agustín ausmendi mi maratón mi gente así es en el clásico de las emes en semifinal mi gente así que vamos a disfrutarlo bueno mi gente este es el último gol que anotó lo que es agustín ausmendi por parte del voto ambiente este fue en el día jueves el día miércoles donde se jugaron lo que es el partido de ida de entre la final del maratón frente al voto ambiente en el estadio de chela tuclés vamos a ver lo que es el golazo que porque fue un golazo que se anotó lo que es agustín mínimamente desde de cabezas de cabezas un excelente centro y un cabezazo espléndido en el cual el portero no podía nada que ser miente y ese era el gol número 32 por parte de agustín ausmendi mi gente aquí dejamos lo que es el último vídeo mi gente espero que les haya gustado déjenmelo aquí en los comentarios que le ha parecido este un día de honduras jugador actualmente del motagua de salida de honduras en el top 21 a nivel mundial mi gente de los goleadores del año 2023 mi gente sin nada más mi gente aquí lo dejamos nos vemos en un próximo vídeo mi gente grandes 1 2 2 2 2 Gracias.